Con su venia, diputada, presidente, compañeras, compañeros diputados. Recordarán ustedes que durante el periodo de transición, después del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador anunció 12 reformas que impulsaría desde el inicio de su administración. Una de ellas fue la reforma para incorporar a la Constitución la revocación del mandato y la eliminación de candados para la consulta ciudadana. Estas no son dos reformas intrascendentes. Se trata de dos figuras de democracia participativa tendientes a fortalecer al ciudadano frente a sus autoridades y reivindicar al pueblo como fuente de la soberanía nacional, tal y como lo establece nuestra Constitución. Muchos comentarios se suscitaron, pero lo que quedó claro es que nuestro presidente no le teme a la voluntad popular y que su gobierno tiene el objetivo de empoderar al pueblo de México. Durante el pasado periodo ordinario de sesiones, hubo un proyecto de dictamen que desafortunadamente no llegó a discusión en este pleno, ya que no se lograron alcanzar los consensos. Esperemos que las comisiones retomen ese trabajo y durante este periodo de sesiones podamos discutir y seguramente aprobar esas importantes reformas. Estoy convencida que para que la consulta ciudadana sea una herramienta verdaderamente útil al ciudadano, debemos modificarla y eliminar los desproporcionados candados que hoy tiene y que son verdaderos obstáculos para su utilización. Es necesario reducir el número de ciudadanos que se requieren para solicitar la consulta y también el porcentaje de participación necesario para que el resultado de la consulta sea vinculatorio. Hace falta eliminar esa trampa de prohibir que se someta a consulta popular los ingresos y gastos del Estado y que fue el argumento bajo el cual se negó la realización de una consulta popular sobre la reforma energética, aduciendo que el petróleo es una de las mayores fuentes de ingreso del Estado mexicano. Sin duda, esta fue una más de las trampas que utilizaron los corruptos que se enriquecieron con el huachicol desde Pemex y desde anteriores administraciones federales. Desde luego, hay que abrir las consultas para que puedan realizarse en cualquier fecha y no sólo durante las jornadas electorales federales. Nuestra Constitución debe prever también la revocación del mandato para el Presidente de la República y los Ejecutivos locales, no sólo como una figura de democracia directa, sino como un derecho de los ciudadanos a decidir sobre la permanencia de los titulares de los poderes ejecutivos. Por eso, con la intención de dar un nuevo impulso a esa reforma y de enriquecer el debate, hoy presentamos esta iniciativa de reforma constitucional en materia de consulta popular. que tiene como objetivo abonar a la discusión y a la construcción de consensos para hacer la realidad reformas en la materia. Y ya que estamos en esto de impulsar las reformas, que fortalezcan los mecanismos de democracia directa, pues creo también es oportuno hacer un llamado para que las comisiones discutan la iniciativa que presenté conjuntamente con el diputado Benjamín Robles y Margarita García para eliminar los candados a la figura de la iniciativa ciudadana. Los exhorto, pues, compañeras y compañeros, a que este periodo de sesiones sea el fortalecimiento de la democracia directa en México. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.